La enfermedad invasiva por streptococos, piógenes, que son estos casos que aparecieron estos días, si bien no es tan frecuente, lo que pasó en estos casos, estimo que tiene que ver un poco por la época, porque a partir de lo que es otoño y primavera es donde empiezan a aumentar este tipo de casos, que tienen que ver más que nada con las infecciones faringeas. Además, en estos casos estuvieron asociadas también a lo que se llama, a los casos de gripe, porque muchos de estos chiquitos estaban además co-infectados con influenza de tipo A. Entonces sabemos que la influenza predispone a estos cuadros de enfermedad invasiva, no solamente por streptococos, piógenes, sino también por neumococo y por estáfilo. Sí, esta bacteria es una bacteria que tiene un espectro muy amplio de enfermedades, puede pasar de enfermedades muy leves como son la faringitis, el impético, que son esas infecciones en la piel que se dan muchas veces en los chicos, en los jardines, y que se contagian mucho, que muchas veces esas infecciones ni siquiera necesitan tratamiento antibiótico, con un tratamiento local alcanza, hasta escarlatina, que es otra infección faringea, que produce una toxina que hace que se descame la piel y que la piel se ponga de ese color, hasta infecciones un poquito más graves, que son las infecciones invasivas, que tienen que ver con infecciones de piel y partes blandas, más graves como facitis necrotizante, o sea, infecciones muy graves de la piel y del músculo, bacteriemia, es decir, cuando la bacteria invade la sangre y el síndrome de shock tóxico, que es cuando invade la sangre y además produce una toxina, damos que produce una falla de múltiples órganos, esas son infecciones muy graves. También puede producir meningitis, infecciones en los huesos, osteomielitis, tiene un espectro muy amplio de infecciones. Sí, sabemos de esta bacteria, nosotros la damos, los infectólogos y en realidad los médicos las conocemos, sabemos que tiene potencialidad de generar cuadros graves, pero no es lo más frecuente. Incluso de las infecciones faringeas, que están correctamente tratadas, con antibióticos, habitualmente evolucionan bien y de las infecciones faringeas no es lo más frecuente que evoluciona una enfermedad invasiva. Bien, cuando uno tiene placas en la garganta y demás, ¿también tiene que ver con el streptococco? Sí, tiene que ver con el streptococco. Hay varios streptococcos, uno de estos es este streptococco. ¿Qué pasó en esta oportunidad con estos casos fatales? Mirá, estos casos, como te decía, varios de los casos estaban asociados con infecciones de influenza, hicieron infecciones graves, digamos, tenían neumonías con líquido en el pulmón, varios de los casos fueron así respiratorios, uno hizo una infección invasiva, es decir, que tenía la bacteria en sangre y en la piel, a partir del punto de una infección grave de piel. Y no son infecciones leves, son infecciones graves. Lo más importante es llevar un poco de tranquilidad a la población, son infecciones que los médicos ya conocen, que potencialmente pueden evolucionar a infecciones graves. En estos casos vamos a tener que tener, digamos, pautas de alarma. ¿Y cuáles son esas pautas de alarma? Si uno tiene un cuadro de faringitis, gripe, de gripe no, y de fiebre, o manchas en la piel o alguna infección en la piel, consultar con el médico, para ver si es necesario hacer algún estudio, si es necesario tratamiento antibiótico, y si ya está con tratamiento y tiene una infección por una faringitis, que ya saben, incluso a veces uno hace un hisopado y sabe si es esta bacteria o no, si evoluciona persistentemente febril, si el niño empieza a estar recaído, que no quiere comer, lo ven con manchas en la piel, mala respiración. Obviamente en esos casos, con esas pautas de alarma que habitualmente los pediatras manejan muy bien, volver a consultar. Y lo mismo si hay alguien en la familia que tenga una faringitis, que sabemos que es ese virus, y hay otra persona que empieza con fiebre, también consultar, porque también es muy frecuente que haya aportación asintomática y que a veces se contagia en la familia. Pero tiene que ser, por ejemplo, que la fiebre no baje, o algún límite, porque hoy la gente entró en pánico después de esta noticia, y las guardias tenían, en Capital Federal sobre todo, había 6, 7 horas de cola en la guardia, y también puede ser contraproducente. Exactamente, muchas veces estos cuadros, si uno de los chiquitos empieza con fiebre, muchas veces estos cuadros incluso son virales, con lo cual a veces lo más importante es por ahí comunicarse con el pediatra, o ver a su pediatra por ahí en el consultorio, y no ir a la guardia por las dudas. ¿Por qué? Porque si yo voy a la guardia por las dudas y no tengo realmente un cuadro que quizás merezca que sea evaluado en la guardia, también corro el riesgo de contagiarme alguna enfermedad. Estamos en invierno, están circulando los virus de influenza, otros virus respiratorios. Entonces, si yo voy a una guardia que está llena de gente, en un lugar cerrado, con un chiquito que en realidad tuvo una línea de fiebre y no tiene nada más, no tiene dolor de garganta, no tiene dolor de cabeza, el estado general es bárbaro, probablemente en lugar de ir a consultar algo, me lleve algo de la guardia. Entonces, lo ideal es tratar de llevar tranquilidad, damos que ante las dudas consulten lo ideal es con su pediatra y ver si el pediatra decide o no medicarlo, decide o no, si tiene que volver a la guardia. Si ya está medicado y hay, como te decía, esas pautas de alarma que le va a dar el pediatra, si ahí pasa algo de eso, que está con fiebre, que lo ven mal, decaído, no come, bueno, obviamente en esos casos es importante consultar a la guardia. En la infectología, ¿hay un porcentaje de mortalidad analizado para este streptococo combinado con alguna influencia? Hay un estudio que salió ahora incluso en el comunicado de la SAP, de uno que hicieron ellos en varios centros, que tenía una letalidad de aproximadamente el 7%. Gracias.